¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos en el Casino de Barcelona y tenemos con nosotros a Iñaki Solé, Boque. ¿Qué tal, Boque? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué pasa? Bueno, la primera pregunta es obligada. Te vimos levantar el trofeo en el Minicep. ¿Ganar? Ganar, que siempre está bien. La verdad que, joder, encantadísimo. Lleva un mes y pico en casa, currando y eso, cueveando. Y sin jugar, o sea, llegué aquí con unas ganas de tocar naipes flipantes y, joder, el segundo torneo que jugué, poder librunearlo, ganar otra vez, pues imagínate. O sea, contentísimo. ¿Qué tal fue el torneo en sí? El torneo fue en plan que busté el high roller, me metí bastante avanzado al registro. Busté casi cuando quedaba un nivel para acabar el registro, me metí con, no sé si fueron 25 o 30 ciegas. Y fui un día uno de estos aburridos que, nada, pero bueno, eso de 15, 25, 20, 30 ciegas y ahí, pim, pam, y súper, que llegué a casa y se lo dije a los colegas, a mi mujer, digo, hostia, vaya día de estos, que me ha aburrido como una ostra, tío. Tío, ahí soldeando, qué disciplina, qué orgulloso estoy, tío, soy un tío muy disciplinado y tal. Y, nada, llegué al día siguiente con 24 ciegas, pasé el día con 24 ciegas y, pues, lo típico, que te empieza a ir rodado, vas para arriba, vas para arriba, vas para arriba. Luego me iba para abajo, me fui a cenar con 8 ciegas y a la media hora iba chip leader, luego me fui al siguiente descanso con 12 ciegas y el left. O sea, así de subidas y bajadas, pasándome la teta, eso sí, en las mesas. Y, nada, conseguí doblarlo antes de la mesa final y luego, pues, la mesa final, un poquito ahí hacer el, no sé cómo llamarlo. Y la gente va busteando y tal y se las juegan fresquitas y luego conseguí en un par de manos ganar un par de botes buenos y se me puso todo de cara. Y, al final, quedábamos cuatro y iba yo muy chip leader y quería impactar y me llevé el trofeo y un buen pellizco, que me parecía bien. Y ya está. Y súper contento, ganar, levantar trofeo y todo eso. Así, un poco en confianza, has ampliado la estantería ya, ¿siguen cabiendo trofeos ahí? Aún caben, aún caben, ¿eh? Aún caben. De momento, tendría que ganar muchos para tener que ampliarla. Vale, bueno, eso como la parte positiva de momento del CEP, porque justo antes de la entrevista nos comentabas que en el main event las cosas no han ido tan bien. Cuéntanos un poco. Nada, pues, vine ayer a jugar, digo, a ver si paso el primer día, luego tengo dos días libres, una maravilla. Tenemos ahí un hotelito con piscina, hacemos un poco de vacaciones en medio de todo el meollo este que viene. Y, nada, no conseguí pasar. O sea, jugué dos balas encima y en las dos balas me puse con más de cuatro stacks. Y en el nivel nueve, que es el que bustea hoy también, he estado a gusto. Y, nada, me fui para casa, he descansado bien, he venido hoy a jugar, tal, aquí, con mi ilusión, mis ganas, tal, y estoy a gusto otra vez. He jugado dos balicas y estoy a gusto. Y, nada, me iba para casa, justo me ha cogido Berry y aquí estoy haciendo una entrevistilla. Vale, te quería preguntar, o sea, se va acercando la Final Four del PPM. Se está creando bastante hype, ya han enseñado la mesa, bastante guapo todo. ¿Tú cómo ves la situación? ¿Tienes algún favorito? A ver, yo la situación la veo primero con mucha envidia, porque me quedé ahí en cuartos, buble de vivir todo eso, que, joder, es una puta maravilla. Y luego, aparte de envidia de la mala, pues mi favorito, o sea, a mí que me gustaría, me encantaría que ganara, porque, bueno, lo he conocido últimamente, es muy buen chavalote, tiene mucha ilusión, está, se me empezando. Lo he puesto ahí en Twitter, que habéis puesto un post y tal, Adrián Viñuela, sería mi favorito, que querría que ganara, que fue el que me peló encima a mí en cuartos. Y, pero tengo el corazón dividido, Vicen es muy coleguita mío, Grané también, entonces, el que gane, pues, ole sus huevos y ya está. Ahí estás. Por último, quería preguntarte un poco, ¿qué planes tienes a lo largo de este mes aquí en Barcelona de tanto póker y demás? Pues tengo muchos planes, de hecho, estoy pensando yo, hostia, pues si Diego va a tener el PPM también, menudo, menudas tres semanas. La verdad, he venido a jugar todo el CEP, el lunes, por cierto, hacemos aquí una masterclass, aquí en la ocasión de Barcelona, de Villurby, para, pues, un poquito, hemos puesto ahora la figura, MIE del póker en vivo y eso en la escuela y vamos a hacer una masterclass, vamos a contar cositas, van a estar todos los coads y va a estar muy bien. Lo hacemos aquí en la ocasión de Barcelona, con un evento social luego, con la gente y demás. Y eso, digamos, off póker, off torneos y luego, pues, jugarme básicamente todo el lobby, hasta el EPT, o sea, todo el lobby, hasta, pues, los high roles del Estrellas, el Estrellas, todo el CEP. Y luego, si llego con fuerzas y ganas al EPT, pues, también le meteremos ahí una baluca, que sería mi primer EPT. Por cierto, nunca he jugado a un EPT, ojo, muy curioso, sí. Y, nada, con muchas ganas, como siempre, tenía muchas ganas de jugar, me pide este parón de cartas de póker en vivo y ahora, pues, me siento en la mesa y, vamos, tengo unas ganas que no veas. No están saliendo las cosas aquí en el Main, mañana vendremos otra vez y pasaré chip líder y ya está. Claro, esa es la idea. Bueno, te quería comentar también, ya que estamos aquí, desde fuera, al menos da la sensación de que estás un poco en un momento dulce, al menos laboralmente, ahora que has sacado un poco el tema de la Masterclass y demás. ¿Cómo estás viviendo desde dentro toda esta etapa? ¿Bonita? Joder, pues, bonita, imagínate. Preciosa, ¿sabes? Llevo muchísimos años en esto, o sea, es una cosa que me ha apasionado desde que empecé. O sea, cuando conocí esto lo dejé todo, trabajo, amistades, pareja, empecé con esto y, pues, imagínate, ¿sabes? Todo lo luchado, buenos momentos, malísimos momentos, nunca he pensado en tirar la toalla. Y, pues, al final, cuando te viene todo, ¿sabes? Agradecido de la vida, muy contento de la persona en la que me he convertido, en mucha parte gracias al póker también, al final me he hecho mayor en las mesas, ¿sabes? Había aprendido de todo el mundo, de jugadores buenos, de malos, de regulares, de recreacionales. Y estoy, pues, en un momento, en el mejor momento de mi vida, me va todo bien ahora mismo, la verdad, y feliz, o sea, muy feliz. Nada, muy bonito, tío. Me alegro mucho, la verdad, personalmente. Y, nada, ya no te interrumpo más, no te molesto más. Muchas gracias por atendernos. Tampoco tengo nada que hacer, ¿eh? Si quieres que hablemos un rato más, ¿sabes? ¿Quieres que hablemos aquí otra? A palotela y justo, ¿sabes? En plan tal, pero bueno. Bueno, pues nada, tío, Iñaki, gracias por atendernos y que vaya muy bien mañana el Main y todos estos días por aquí en Barcelona, ¿vale? Vale, muchas gracias, chavales. Un beso a todos.